¿Qué sientes hoy? ¿Qué te llevas hoy desde el corazón? Al igual que mis compañeros tal vez, pero yo en lo personal siento que mejoro. Mejoro como persona, voy a mejorar en mi entorno familiar, como padre, como hijo, como empleado. Mejoro mucho con tus capacitaciones. De la última capacitación siempre espero retomar esa energía, porque a veces uno sale de las capacitaciones y llega un momento en que empieza otra vez a bajar las energías, busca los manuales, trata de... El hábito, el hábito. Sí, exacto. Entonces estaba buscando un modelo para aguantar unos siete meses hasta que toquen nuevamente la capacitación. Pero definitivamente, Fran, como persona, muchas gracias. Dios te pague a ti más bien por confiar. Muchísimas gracias. Mano. Muy amable.